Hola amigos, pues yo aquí como con un viento terrible que me amenaza con llevarse todo a su paso pero bueno, les dije que hoy me iba a conectar con ustedes para platicar un poquito más de cómo va Origen, así que pues les voy a platicar un poquito como les he dicho, pues este material, no les puse que es un disco porque tengo muchas ideas entonces no sé si primero va a ser un EP, no sé si el disco va a salir más adelante no sé si voy a hacer todo el disco completo porque cada día tengo más ganas de grabar más y más cosas pero pues tampoco, tampoco se puede grabar todo lo que quisiéramos, tiene que ir todo poco a poco y pues bueno, hoy fui a grabar más guías, que es que bueno, se llaman digamos maquetas o demos que es como antes de grabar el disco, tú haces como unas guías y todo para saber más o menos hacia dónde van cómo se van a escuchar, y ya después que el productor adelanta con el sonido y todo ya metes la voz y ya se terminan de producir, ese es más o menos los procesos que hay que seguir entonces en eso estoy, ya llevamos cinco guías, cinco maquetas que no todas van a poder escuchar tan rápido, pero pronto van a poder escuchar alguna y me faltan de grabar como varias, y pues la idea es que a finales de este mes vaya a grabar todo sin embargo, pues como les digo, todo puede pasar porque tengo muchas canciones, tengo muchas ideas y muchas cosas que quisiera, pues ahora sí que compartir con ustedes, pero como les digo no se puede hacer todo, no, en un disco, no hemos quedado un disco de 20 canciones por ahora, no y más porque les digo, es la primera vez que voy a hacer esto yo sola como les digo, con apoyo de la disquera, pero realmente toda la producción artística la estoy haciendo yo desde, pues, las canciones, las fotos, que eso va a ser la próxima semana y estoy muy emocionada las composiciones, que también eso, pues es un poco complicado porque son canciones de hace mucho tiempo de historias pasadas, ¿no? que ahora las retomo porque quiero que, bueno, quiero compartirlas con ustedes pero es difícil traerlas ahora, ¿no? al 2018, entonces de repente digo, es que tengo otras canciones que se me ocurren ahora y que, bueno, creo que eso tendría que ser para otro proyecto que venga más adelante, pero bueno, en eso estoy, por eso les digo que tienen que tener mucha paciencia por eso luego no les platico tanto porque yo misma tengo mil ideas en la cabeza pero bueno, para que vayan conmigo, para que sepan que este proyecto lo va a presentar el 5 de octubre en el Teatro Metropolitán, por lo menos ahí voy a introducir, pues, varias canciones, ¿no? para que las escuchen, algunas para que las recuerden, otras para que las conozcan y bueno, creo que ya se calmó un poquito el viento ¿sí me ven bien o está yendo bien? no me están llegando bien sus mensajitos no me están llegando bien a ver, les voy a escribir sí, creo que está un poco trabado está un poquito trabado, pero... ¿ya? bueno, como creo que está un poquito trabado yo creo que los voy a tener que dejar en una de esas me conecto a Facebook Live y puedo platicarles también por allá un poquito y porque aquí creo que no hay buena conexión pero bueno, los quiero mucho les mando muchos besos espero que tengan, pues, un buen fin de semana les mando besos a todos los que se conectaron les estaré enseñando más cosas hoy les mandé una fotito del estudio pero como les digo, todavía no los... estoy apenas grabando las guías les mando muchos besos y me voy a conectar yo creo que un ratito a Facebook Live porque aquí no hay buena conexión, ¿vale? ¡Los quiero!